Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues todo lo que es el deporte en general que estaremos compartiendo aquí con mi buen amigo Sergio Román. ¿Cómo estás Sergio? Hola Ismael, Ismael Herrera. Pues sí, el conjunto de Monarcas que empieza con el pie izquierdo y Aguacateros a diferencia, caminando firme, sólido. Y surgiendo al igual que Bravos, también con Lalo. Ismael. Pues aquí a la orden, un poco desconcertado por lo que pasa con Monarcas, pero también pues contento por los triunfos de Aguacateros. Así es, pero ya hablaremos un poco de Monarcas, un equipo que por lo que yo he visto, por lo que se ha dado en este proceso de cambio, pues no va a variar en nada. La política que trae el nuevo director, pues va a ser igual que la de Dávila, de acuerdo a lo que platico, pero ya, ya hablaremos más adelante. Sí, hablaremos, porque es interesante platicar a fondo sobre la nueva gerencia o dirección general de Monarcas Morelia, junto con el proyecto que tenía Pablo Guede, que al parecer no se le respetaron los refuerzos que él pedía, algunos no han llegado, otros están yendo, da unas declaraciones interesantes con decir que juega con los que quieren estar, y bueno, pues ahí realmente pinta un tanto dudoso el panorama para como terminó la temporada pasada a como inicia el conjunto michoacano, ¿no? Sí, así es, pues va a estar complicada la situación, ya la analizaremos más adelante. Si les parece, por lo pronto vamos a platicar un poco de lo que es la actuación del equipo de Aguacateros de Michoacán, que ha estado en un paso irregular, pero en las últimas etapas, o en esta última etapa, cerrando muy bien, con capitanes fueron a la Ciudad de México, uno y uno, ganan y una derrota, posiblemente un triunfo, y ahora la victoria que se logra aquí en la casa, ¿no? Así es, el conjunto de Aguacateros de Michoacán logra traerse un triunfo de los dos partidos que se jugaron allá en la Ciudad de México, y jugó bien realmente el equipo de Casalánguida, el segundo partido se les complicó un tanto, pues más que nada del medio tiempo hacia adelante, se notó el cansancio, algunos jugadores no tuvieron actividad, jugadores como Camacho, y que ahora el día de ayer, cuando se presentaron nuevamente en casa, en el primer partido en casa de esta serie de los play-offs, tuvieron la oportunidad de hacer un muy buen partido, Camacho en lo personal, uno de los mejores partidos que ha dado desde que está en Aguacateros, los 16 puntos junto con Donald Sims, los mejores del partido, y todos los jugadores que entraron de cambio del conjunto de Aguacateros hicieron puntos, con un 62% de efectividad, altísimo, realmente altísimo, parecían catapuntas ahí tirando de tres, prácticamente muy finos andaron el día de ayer el conjunto de Aguacateros. También Holmes, que estuvo bien, contribuyó con muchos, algunos puntos por ahí para el equipo de Aguacateros, y creo que eso es lo que hay que resaltar ahorita, ¿no? Serge, Lalo, que las individualidades están en buen momento, y están contribuyendo al buen trabajo de conjunto, y con un rival, que hay que señalarle a la gente, es protagonista, es uno de los equipos que siempre está en la punta, que siempre está peleando, o sea, no es cualquier rival al que está enfrentando. Por eso, por una parte, ¿no? Y por lo otro, lo que comentaba Serge, que las sustituciones, los relevos que se hacen, prácticamente el cuadro mantiene el mismo rendimiento, no hay una merma en la productividad, sino que el equipo sostiene más o menos el nivel de juego, y ello lo lleva a mantener ese puntaje. ¿Y por qué hablamos de que Aguacateros estuvo en un muy buen momento deportivo, de conjunto? ¿Por qué? Porque si bien había hecho partidos con muchas unidades, siendo efectivo, no lo había hecho con rivales de gran peso, y ahora con capitanes, se está viendo un conjunto muy completo, el roster inicial cumple muy bien, los que vienen de cambio también terminan por cumplir, y realmente me parece muy fino, y no tiene lesiones. Pero ¿sabes qué es, en gran parte? Es el trabajo que viene de atrás, porque ya hay una base de los últimos años, ha habido algunas incorporaciones y todo esto, pero ya hay una base de jugadores que les están dando continuidad, y creo que esto está fortaleciendo mucho al equipo. Sí, si bien las incorporaciones, si no mal recuerdo, en este año fueron Mejins, Colmeyer, Abricol. La cuestión de las lesiones es un tema muy interesante que toca Ismael, que al no haber gente lesionada, pues puedes disponer de todo el grupo. Siempre es fundamental. Y tienen la oportunidad de descansar. El partido anterior, el último allá en la Ciudad de México, descansó a Camacho, ahora el partido de ayer, descansaron a Garibay. La rotación que es básica. Y empieza a hacer la rotación, que es básica, como dices, y más cuando juegas tantos juegos consecutivos en una semana, te avientas siete partidos. Bueno, van a ser siete partidos los que se disputarán. Sí, por el momento. De continuar así, no van dos a uno ahorita en la serie, se está jugando un partido más ahorita, veremos cómo termina, ¿no? Sí, vamos. Bueno, vamos a escuchar precisamente a los entrenadores, entre ellos a Nicolás Casalanguidad, el, pues, quien dirige a Guajateros de Michoacán. Considero que el factor clave fue la intensidad defensiva con la que entramos. No permitimos que Capitanes juegue sus opciones más importantes y los llevamos a jugar en algunos aspectos donde no se sienten tan cómodos, pero sin lugar a dudas la intensidad que se pudo sostener con la rotación del equipo, que fue, creo que, un segundo punto clave, porque usted si mira los minutos del juego hoy, no hay ningún jugador que haya superado los 22 minutos, y eso no solamente fue importante para el juego de hoy, sino para lo que viene. Entonces creo que el poder de concentración como tercer aspecto de no claudicar cuando sacamos una diferencia y sostener esa diferencia y mejorarla, creo que fue otra muestra de que el equipo ha madurado en algunos aspectos. En otros momentos una diferencia nos relajaba o nos dejaba, entrábamos en algún vaivén de rendimiento, y en algún momento hoy creo que no tuvimos vaivénes, creo que fuimos consistentes y, bueno, lo logramos, pero sabemos que es muy difícil de conseguir cuando sobre todo tenés un gran equipo enfrente. Principalmente el equilibrio emocional, de saber que no se ha conseguido nada, porque muchas veces los equipos inmaduros o los equipos que son, de alguna manera, novatos en instancias decisivas, como esta, consideran que por ganar un partido de 20 puntos, el segundo partido puede ser algo, o el otro partido puede ser un poco más simple. Si nosotros creemos eso, caemos en un gravísimo error. Entonces, principalmente, valorar al equipo rival y saber que hay mucha jerarquía enfrente. Antes de nada, quiero pedir una disculpa a todos los aficionados de Ciudad de México. Soy el responsable absoluto de lo mal que hemos jugado hoy y asumo la responsabilidad. Y, sobre todo, espero que podamos cambiar de cara a mañana. Creo que no hemos sabido conectar en ningún momento del partido a nivel defensivo. Hemos dejado anotar con muchísima facilidad al equipo de aguacateros. Y, bueno, la prueba es los porcentajes de tiro que hemos visto al final. O sea, por encima del 60%, tanto de tiro de dos como de tiro de tres. Es imposible ganarle a un equipo con esos porcentajes de tiro. Así que queda ver vídeo, trabajar mucho de cara a mañana y, sobre todo, recomponernos anímicamente. Es un equipo que intente mejorar a nivel defensivo muchas facetas del juego que hoy no hemos estado bien. Y, sobre todo, carácter en la cancha. Creo que mi equipo hoy no ha tenido carácter en ningún momento. Y eso es lo que ha hecho un momento que bajemos los brazos. Y, la verdad, no voy a decir que roza el ridículo, pero sí que es verdad que ha pasado por encima del equipo de aguacateros. Bueno, los comentarios muy realistas, ¿no? Muy centrados de ambos entrenadores. Reconoce capitanes que no se trabajó de la mejor manera en estos partidos iniciales. Y Casal Ánguida, que presalta la buena labor de conjunto que se han realizado. Lo que aporta, él hace referencia a la rotación de la que hablábamos y habla también del equilibrio emocional, que es algo fundamental. Y, sobre todo, al final menciona la valoración de los rivales, ¿no? De repente, a lo mejor un rival de no tanta jerarquía te genera ciertas posibilidades. Pero cuando ya enfrentas a un rival como capitanes, pues es un parámetro más interesante. Así es. Sí, sin embargo, lo que dice Casal Ánguida, ¿no? Muy puntual. Saber que no hemos ganado nada. Por mucho que le estén haciendo juego a capitanes y que vayan arriba 2-1 en la serie. Claro. Hoy puede cambiar el asunto. Van empezando los play-offs. Es un camino larguísimo todavía. Y luego en el básquetbol, que se avientan jornadas. Son, debes de ganar cuatro partidos de siete que se juegan. Ahorita están en semifinales. Van a llegar a final de conferencias. Y después de ahí, pues... Falta mucho. Falta mucho. Bueno, saludo a Antonio Tapia, que siempre nos sigue. Saludotes. Vamos a una pausa, regresamos. Vamos a hablar de Bravos de Michoacán también. Monarcas, todavía hay mucho que analizar. La temporada de Frentes Fríos ya comenzó. Y con ella, bajas temperaturas y heladas. Puede llover, caer nieve y presentarse frío extremo. Mantén. ¡Gracias por ver el video! Entre verdes y frondosos bosques, celebramos la llegada de millones de mariposas monarca. Ven a descubrir en Michoacán el país de la monarca y vive una experiencia única que forma parte de nuestro patrimonio natural. Michoacán celebra la vida. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. De lunes a viernes en SM Televisión. Desde Alemania, una cobertura de la actualidad mundial. Jurídica, economía, cultura y deportes. DW Noticias. Atando cabos para los espectadores de todo el mundo. Tu conexión con la información. Bien, pues ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Gracias a Jesús Lira. Chucho, un saludote ahí a tu familia. Gracias por tu comentario. Bueno, pues ahora vamos a cambiar al voleibol, al voleibol profesional. Pero ya tenemos aquí a nuestro buen amigo, Gustavo López, que es el vicepresidente de Bravos de Michoacán. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, bien. Gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes que nos acompañan esta noche. Bueno, con una noticia muy importante que dieron el día de hoy. Ya regresa Bravos a la sede de Morelia después de haber estado... ¿Cuántos partidos jugaron en Uruapan? En Uruapan se jugó uno oficial, que era perteneciente a la primera ronda de la Liga Mexicana, que está compuesta de dos rondas. Y prácticamente todos los partidos, en su mayoría, fuimos de visitante. Y ahora en esta segunda ronda nos toca totalmente al revés. La mayoría ya estamos de local. Y ya esta segunda ronda la estaremos trabajando ya aquí en Morelia, regresando a las sedes de origen. En la unidad deportiva Bicentenario, que será donde comenzaron, ¿no? Sí, regresamos al auditorio Bicentenario, que anteriormente causó un poco de revuelo en la afición. La decisión de irnos a Uruapan, pero terminamos optando por esa sede. En primera, porque cumple con los requisitos de la Liga Mexicana de Vólibol. En segunda, porque representa una cercanía también a la afición que se desplazaba. Y pues el tema fue por una decisión que tenían en el Instituto del Deporte, ya que el complejo pues era asignado a la Guardia Nacional. Entonces, era una decisión que pues ya estaba fuera de las atribuciones tanto del municipio como de nosotros. Y que optamos por ir a jugar a Uruapan, pero ahora que ya liberan formalmente el Bicentenario de que la Guardia Nacional no hizo uso, pues ya regresamos nosotros. ¿En realidad fue la cuestión de la Guardia Nacional? ¿No fue ninguna cosa de que el inmueble realmente no esté en las condiciones aptas para ejercer un deporte de asistencia masiva? Bueno, formalmente fue la decisión que tomaron en una junta de cabildo del municipio de Morelia, la cual nos notificaron a nosotros. Incluso se hizo una serie de adecuaciones internas porque iban a recibir cerca de 500 elementos. Anteriormente estaba la Policía Federal de Campamento ahí, pero con el tiempo resultó que no se consolidó. No sé en qué estuvo ya esa decisión, pero aunque el complejo sí tiene ciertos deterioros que se ven, por decirlo así, estéticos, operativamente pues cumple con los requisitos para poder llevar a cabo eventos deportivos. Y es que fue mal manejado. Creo que no ha habido peor administración en el deporte del municipio como fue el pasado. Y ellos fueron los que cerraron el auditorio. Sí tenía goteras, sí tenía buenas situaciones, pero podía hacer su uso. Pero más bien no se le... Hizo el mantenimiento apropiado. Nada más. El mantenimiento apropiado porque tú sabes que si lo descuidas los inmuebles... Ah, sí, sí. Solitos se deterioran. Y cualquier cosa puede irse, pero ya se han hecho rehabilitaciones. De hecho hay un programa, ¿no? De hecho hay un programa que se va a implementar una inversión importante para rehabilitar... Está por concluir la cancha de fútbol, soccer y la pista de atletismo ya están por concluirla. O sea, se está proyectando. No, y hay que aclarar esto porque la situación es trabajar y hay administraciones que no lo hacen. Ahora qué bueno que se esté rehabilitando. Pero bueno, ya señalas de alguna manera, Agus, las razones por las que se trasladan. Que también, viéndolo bien, yo he seguido el camino que ustedes llevan, tanto en Uruapan como aquí. Y la verdad, se empezaba a arraigar aquí en Morelia, empezaba a ir la gente, se empezaba a meter al equipo. Porque hay que tomar en cuenta, a nivel profesional todavía no estábamos acostumbrados. Apenas estamos como metiéndonos a lo que es el vólibol profesional. Siempre ha sido amateur, ha sido... Pero ya le están dando una inyección importante que también estaba teniendo respuesta en las gradas, ¿no? Sí, la decisión sin duda se puso a cuestión y sabíamos que iba a tener un impacto no muy positivo en cuestión de la formación que ya se estaba dando en una afición. Y que al final de cuentas es una decisión que nos toma de bote pronto y que nos tenemos que mover en cuestión de meses para buscar una sede alterna. Y que al final de cuentas, pues no estaba en nuestras manos. ¿Qué más quisiéramos? Jugar aquí. Buscamos otras alternativas, unas puertas se nos cerraron, otros auditorios no cumplen con los requisitos aquí mismo en Morelia. Y fue la decisión de decir, bueno, si ya hay un equipo femenil y el municipio también hay un interés de apoyarnos en abrirnos la puerta del auditorio hermano López Rayón, que fue en Uruapan. Pues dijimos, pues ya no la piensas porque el tiempo ya estaba encima. Y recién acababan de remodelar ese recinto de voleibol. Sí, sí, cumple con unos requisitos de primer nivel. Aparte, y eso yo lo digo, no lo dicen ellos, la gente que estaba en el deporte anterior era persona especial, traía al Ereiris precisamente, entonces no era fácil trabajar con él. Ya no está, pero bueno. En lo deportivo, ¿cómo va a influir el regreso a la ciudad de Morelia? Bueno, creo que hablando del equipo Bravos y también de los demás equipos, operativamente siempre va a ser más accesible una capital de un estado. Porque un ejemplo, jaguares de Nuevo Laredo, pues tienen que venir hasta Morelia y luego trasladarse del aeropuerto a Morelia, probablemente les implica una noche y luego el traslado a Uruapan. Y en nosotros, operativamente también era pues jugar de visitantes, aunque éramos locales. ¿Siempre se salía? Trasladar toda una operatividad para el montaje del auditorio y aparte el equipo. Y sí era un poco desgastante. Ya estando aquí consolidado que la mayoría del equipo radica aquí en Morelia, pues es súper accesible. Ya literalmente te mueves al auditorio y se acabó. A diferencia de antes de Uruapan, que era pues irte desde temprano, llevarte a los jugadores y luego regresarte. Y sí era un poco complicado el tema de traslado a Uruapan. Oye, José, en el plano deportivo no ha iniciado muy bien Bravos. ¿Qué ha estado pasando? Me comentabas, en alguna ocasión han tenido problemas de lesiones, refuerzos que están en un proceso de acoplamiento, todos estos factores. Sí, hemos tenido tres bajas que regularmente es una lesión muy muy común en el voleibol que es la rodilla, ruptura de ligamento y por ahí algunos lesionados en meniscos. Entonces una de las bajas sensibles fue Olvera, que es un seleccionado nacional. Incluso se perdió el clasificatorio de Juegos Olímpicos para Tokio 2020. Y nuevamente, volviendo a ese cuadro, Gabriel Cruz, que es uno de los michoacanos que para mí es representativo de este estado en materia de voleibol, vuelve a una lesión, queda fuera del selectivo que se está llevando a cabo en Canadá y causa baja de nosotros momentáneamente. Qué lástima con Gabriel, porque también para ir a los Juegos Panamericanos el año pasado, por una lesión también no fue y ahora otra vez lo que hago una lesión y bueno, con dificultades para ir, ¿no? Sí, ya tenía por ahí una sugerencia de que la actividad de alto rendimiento la disminuyera. Disminuyera un poco. Al final de cuentas, tú sabes que cualquier jugador de alto rendimiento lo que quiere es estar activo o estar en competencia, pero cuando tienes que pagar un precio de perderte un evento mayor al que estás jugando, pues quizás ahí viene un aprendizaje. Entonces, con esta lesión nuevamente tenía una distensión en el recto abdominal, comienzan a hacer trabajos y está bien de esa lesión, pero ahora se va del otro lado porque el trabajo que realizas en un lado lo cargas al otro, entonces ahora se lesiona exactamente del otro lado, lo detectan en la selección, que fue a concentración a Monterrey y le dicen no puedes ir. Finalmente, me gustaría preguntarte, ¿qué hará distinto la institución de Bravos, de Michoacán, para poder atraer más gente? ¿Qué hará diferente? Mira, tenemos ahorita un seleccionado que para mí, aparte de la experiencia que tiene, fue una muy buena contratación Reynold, ahorita él está concentrado ya en Canadá, lo que tenemos es una serie de jugadores que también hemos traído extranjeros, pero lo que hemos tratado de hacer es el acompañamiento con el municipio, con la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte y con la Asociación de Voleibol. Entonces, este sábado tendremos el primer juego regresando aquí a Morelia contra la URN y por ahí se llevará también a cabo al mismo tiempo el evento de la Olimpiada Nacional en su etapa estatal de voleibol y por ahí también haremos la invitación a estos jugadores para que se acerquen y que vean que también hay un nivel más también al que pueden acceder. La eliminatoria de los Juegos Nacionales de la CONADE, ya no es Olimpiada. Corrijo, es cierto. Los Juegos Nacionales de CONADE. Todavía seguimos con esa inercia de la Olimpiada Nacional. Bueno, pues ya nada más la invitación final, Gus, sábado 18 horas, ¿verdad? Sábado 18 horas en el Bicentenario, esperamos que la afición nos pueda acompañar, esperamos contar con ustedes y que podamos consolidar un triunfo en pro del equipo de Bravos Michoacán. Bueno, ¿el costo que tienen por ahí? Estamos manejando un precio de 50 pesos generales, 30 pesos niños y a los jugadores de los Juegos de CONADE se estará presentando su credencial y tendrá un costo simbólico de 10 pesos. Bueno, está accesible y para que vayan. Y bueno, aparte el complemento de estas eliminatorias, que también hay buen nivel en los chamaquitos, puede ir el previo y ya después ver el partido principal, ¿no? Bueno, gracias, Gus, por habernos acompañado. Muchas gracias. Y suerte en este regreso a Morelia. Saludos a Toño Bearrueta también por ahí que, bueno, de echar todos los kilos en esto. Gracias. Vamos a una pausa. Regresamos. Gracias. 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 Sabemos lo que tienes que luchar para salir adelante. Por eso en el gobierno de Michoacán convertimos a Palabra de Mujer en un apoyo vital para más de 56.000 michoacanas emprendedoras. Más de 120.000 créditos entregados se dice fácil, pero ha sido un esfuerzo sin precedentes. Sabemos que aún falta mucho por hacer y por eso queremos seguir escuchándote. Gobierno de Michoacán se escucha. La violencia política. 13 de enero de 1916 muere el general Victoriano Huerta, quien ocupó de forma ilegítima la presidencia de México tras ordenar el asesinato del presidente Francisco I. Madero e instaurar la dictadura más sangrienta en la historia del país. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Gracias por continuar con nosotros en la gaveta. Vamos a entrar un poco ya de lleno a lo que es el comentario de Monarcas Morelia. Gracias a Jesús Lira. Ya por ahí está su mensaje. Gracias por el comentario. A la gente que nos sigue a través de Face, por supuesto, de las redes sociales, de los canales, diversos canales de cable. Un placer. Bueno, vamos a hablar de Monarcas. Lalo, Sergéi. Se dieron muchos cambios. Ya se jugó la primera jornada. Y bueno, yo lo comenté por ahí en mis redes sociales, en todo, que no hay un cambio en cuanto a torneo, no en cuanto al fondo, no en cuanto a la administración del equipo. El propio Lance, nuevo director general, como ahora se le llama, dijo que se le va a dar continuidad. Incluso yo le hice la pregunta concreta de si iba a haber inversión o no, y él lo señaló, como lo había manejado también Álvaro Dávila, que va a depender de los recursos que se obtengan. Es decir, se va a continuar con la misma política, y lo estamos viendo en las contrataciones, no son las mejores. Por ahí exageran algunos medios que han sido de las mejores contrataciones, pero no es verdad. Creo que la más llamativa es la de Valdivia, por el antecedente que tiene. Pero bueno, está en la duda, porque son 36 años y ya en su recta final no estuvo en la mejora. ¿Cuál es la contratación más desacada? Pues esa se supone, la de Valdivia. ¿De Valdivia? Vaya, habría que ponerla entera de juicio porque... No, pero es que digo, está uno en la duda, ¿no? ¿Qué puede aportar un jugador que Colo Colo no lo quiso? Ya no lo quiso. Ya no lo quiso. Un jugador que también salió de Colo Colo por la indisciplina y por las lesiones, que simplemente con un promedio de cerca del 30% de partidos que jugó Colo Colo solo pudo jugar 13. Jugaron 33, él tuvo participación en 13. O sea, ¿qué tanto puede aportar Valdivia? Sí ha sido a lo largo de su carrera un magnífico jugador. Eso nadie se lo va a quitar. Lo previo, eso indiscutible, ¿no? El problema es que muchos jugadores de este tipo vienen ya en el ocaso de su carrera ya a terminarse, a quedarse aquí. Estamos viendo algo de lo que sucedió en el partido, el gol de Toluca, excelente la anotación, grave error ahí de Mendoza. Y después la jugada de la expulsión del jugador de Toluca que al final de cuentas se rectificó por la situación del VAR, ¿no? Sí, se rectifica la decisión que se había tomado ante la expulsión luego de una falta que le dio Aníbal Chalá al Shaggy Martínez. La rectifican con la videoasistencia, aunque era una expulsión clara. ¿Qué error? ¿Qué error tan grande? Fíjate que señalan error de Sosa, pero para mí no es error de Sosa. Creo que Sosa hizo lo correcto, salió a chicar. Y ahí el clarísimo error fue de Mendoza, sin lugar a dos. Ahí podemos ver, nuevamente, regresa el balón. ¿Pero con qué exceso de confianza? ¿Qué es lo que más llama la atención? Sí, y es que la posición de Sosa ahí es, ante la salida, ahí es la posición del portero. Sí, sí. Y la fortuna también de Gigliotti que se queda rezagado, que no sale. O sea, eso es una total desconcentración y es que no es un movimiento tampoco natural de un delantero que se quede clavado cuando terminó la jugada. Normalmente sales con la línea defensiva, por si tu equipo recupera el balón, estar a merced para poder pegar una diagonal o que te filtre en la pelota. Y ahí tienes la fortuna de quedarse clavado. Pero es la visión del delantero de Toluca. Tú debes estar cazando precisamente el balón. Decía Gigliotti en zona mixta, Quick Mendoza me puso el mejor pase ni cuando estaba en Toluca. No, pues, es la verdad. Es la verdad. En Toluca no me puso ninguna. Sí. Es la verdad lo que sucedió. ¿Y esta mano? Un regalo enorme. ¿Y esta mano? Sí. Para mí clarísima, ¿eh? Porque me parece que era William el que iba a bajar la pelota ahí y la mano está totalmente arriba. Para mí era un penal clarísimo y ni siquiera fue a revisión. Es que está variando ya en los criterios de los árbitros, se está manejando ya mucho la intencionalidad al cien por ciento y ya ahora sí que posee la interpretación del árbitro, ¿no? Lo que pasa es que la pelota no va al marco. Cuando la pelota va al marco y la mano lo toca se tiene que marcar indistintamente porque corta la trayectoria o la posibilidad de gol. Pero cuando no va directo al marco puede o no sancionarse ahí ese criterio arbitral. Pero ahí la mano está arriba de la cabeza y muy separada del cuerpo. Pero es por eso, por las nuevas interpretaciones que se dan ya de los árbitros. Antes lo que se sancionaba era la intención. Claro. Ahora ya no. También no sé si al árbitro en general, no solo al de este partido, al árbitro en general no sé si les dieron una instrucción distinta de cómo sancionar las tarjetas rojas al momento del VAR porque antes esta jugada que fue tarjeta roja no era de revisión porque cualquier contacto estaban sacando roja. Cualquier contacto mínimo era roja. Y esa buena jugada de Aristigueta. Terminó en fuera del lugar. La base del postes. Pero bueno, la intención está, es un jugador que para mi gusto. Se suma a las llegadas. Esta de Ortiz. La de Ortiz. Así es. La actuación de Ortiz. Ah, sigue siendo sobresaliente. Sublime, ¿eh? Sublime. Ortiz, Aristigueta sigue debiendo, no es ese delantero que se esperaba. Vemos que tiene las cualidades, pero no tiene la regularidad, no tiene la presencia continua en el área. Por eso no es titular. Sí, sí. Ahí está la diferencia, que al final de cuentas no es titular y Pablo Guedes bien lo dice en conferencia de prensa, me voy molesto porque no metimos gol y es que un equipo como Monarcas que tuvo sin fin de oportunidades, le llenó la canasta de centros, llenó el área de centros, nunca pudo conectar balón con delantero y eso es lamentable para un equipo de Monarcas que fue superior en todos los sentidos a Toluca, en un descuido, lo liquidó. Bueno, tanto así como que haya sido superior o no. Fue superior a Toluca. No se hubiera anotado en el marcador. No. Y no lo fue así, porque también Toluca tuvo las oportunidades. Es la calidad de tus delanteros. Toluca no tuvo tampoco, no fue el mejor Toluca, no fue la mejor versión de Toluca. No fue la mejor versión de Toluca, pero Monarcas le pasó por encima. No, tanto así. Y ya lo decíamos. Hay dos condiciones para saber si juegas bien, que es la posesión de la pelota y la posición. Yo lo vi, yo en ningún momento, yo en ningún momento vi un Monarcas diferente al que, al del torneo anterior. En ningún momento lo veo diferente. Ah, ¿cómo no? No, no, no. A lo que yo me refiero, a lo que no la metió. Y ese ha sido un problema de Monarcas, ¿no? Por eso, eso fue, eso fue malo para Morelia. Por eso. Monarcas venía metiendo la pelota. Que yo no veo. Monarcas venía metiendo la pelota. Ahora, ¿bajó su nivel de juego? ¿Sí o no? No, yo no veo ninguna variante. Monarcas no bajó su nivel de juego en este partido. Yo no veo ninguna variante. Sigue siendo irregular, Monarcas. Yo no veo Monarcas mejor que lo que fue el torneo anterior. Lo que yo te decía, la posesión de la pelota y la contundencia que puedas tener. Porque, por ejemplo, esta jugada que hace Ortiz, que remata, pues igual no entra. Pero lo que decimos es, tú señalas ahorita, está fuera de lugar, ciertamente. Pero, a fin de cuentas, es una llegada más. Y puedes llegar mil veces, pero si no la metes, no cuenta. Y Toluca tuvo uno, dos, y la veinte. Yo por eso... ¿Y dónde era donde te tendrías que reforzar? Donde se podría haber... Exacto. Donde podría haberse marcado la diferencia de Monarcas. Vamos a escuchar a los protagonistas. Es en la política, desde la cabeza. No se está dando, menos se va a dar abajo. Vamos a escuchar a los entrenadores. Tácticamente podemos variar. Hoy salimos con línea de tres. Que la verdad que es para felicitar como debutó Paolo, ¿no? Y con dos laterales de centrales. Y creo que tuvimos la profundidad que buscamos por banda. Pero después no falló coincidir a la hora de los centros. Pero creo que eso se va a ir dando con el transcurrir de los partidos, ¿no? Me sabían mal no meter goles. Eso me pone mal. Porque podés perder, todo. Pero terminar a cero sin meter goles a mí me complica. Porque todo el trabajo que nosotros intentamos hacer es para marcar goles. ¿No? Y eso yo creo que con el paso de los partidos lo va a ir dando. Prefiero que hablen los directivos y yo dedicarme a trabajar en el día a día con los futbolistas que tenemos. Que la verdad que hoy en el último repliego, en el minuto 90 y pico, llegar al área nuestra nueve jugadores, eso me encantó. Me encantó. Entonces yo le tengo que dar todo el valor a los futbolistas que tengo y a los que quieren estar. A los que no quieren estar, su problema es, ¿vale? Es indudable que sacar un buen resultado como el de hoy es bastante agradable. Sé que fue complicado, que tuvimos que replegar un poco más de lo necesario. Pero que también supimos contener al rival y no nomás eso, sino que supimos provocar errores que nos podían dar oportunidades en nuestro contraataque para seguir haciendo daño. Entonces, creo que se comportó a la altura, el equipo luchó, se protegió bien, pero nos faltó ser un poquito más contundentes en nuestros contraataques para haber hecho un poco más de diferencia y no pasar los apuros del final del partido. Es normal, estamos de visitantes y ellos terminaron muy bien el torneo con una gran dinámica, haciendo muy buen fútbol, pero al final supimos contenerlos. Bueno, significa que son tres puntos en el inicio de un torneo que el equipo pretende reivindicar su jerarquía que tenía acostumbrado a tener en el fútbol mexicano. Bueno, lo que comentan los entrenadores, la época de ilusión, de sueños con Guede terminó. Ahora empieza la realidad con Guede. Ahora se va a ver su real capacidad. Lo que pasó en el torneo anterior fueron muchas circunstancias que se dieron, pero ahora sí es la realidad de Guede como entrenador. Desde que toma el equipo de inicio, con la pretemporada y todo, y ver qué es lo que sucede. Hay que darle el beneficio de la duda y quizá... No, por supuesto. Pero sí, lo comentaba, es lo importante. Yo sí no tengo duda que Guede sea un buen técnico. No, 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 no. También la directiva no le responde... ¿Será el técnico para monarcas? También la directiva no le responde con los cambios. Con las contrataciones. Con los refuerzos, claro. O sea, eso también hay que notarlo. Pero eso siempre ha sido. Y... No le han dado a ningún entrenador los jugadores que... Y vamos a ver si eso al final del torneo no dice a Guede. Oye, pues a mí no me estás cumpliendo con nada. Simplemente yo no vi mucho cambio, nada nuevo en los refuerzos. En lo poquito que estuvieron. El caso de Rodríguez. Oye, en Pumas jugó tres de liga, cuatro de copa. Oye, ¿qué puede aportar? Como dice Lalo, vamos a darles el beneficio de la duda. Y no puede decir que el jugador se venía adaptando o algo así. Porque venía haciendo... No, 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 no. Venía haciendo pretemporada totalmente con Pumas. Normal. Bien, normal. Y llegó aquí tanto Huerta como Rodríguez. Bueno, vamos a una pausa. Técnicamente se supone que llegaron bien. Vamos, tenemos a Ana María Ovale. Morelia no jugó como terminó el torneo anterior. Saludos a Ana María Ovale hasta Monterrey. Monterrey, ella es una entrenadora excelente que... Muchas de las chamacas que ahora juegan fútbol femenil aquí... Pasaron por ahí. ...fue parte de ella junto con el Popeye López. Que en paz descanse. Saludos a Ana María Ovale. Un buen Popeye. Tenemos otro mensaje, pero lo leemos en un momentito. Vamos a la pausa. Regresamos. Un encuentro entre Latinoamérica y Europa. Pía Castro como interlocutora. ¿Aló, Guti Chac? En busca de los vínculos. ¿Qué pasa con los cantadores, colegas tuyos? Que no han cruzado el charco. Y la identidad. Bueno, yo sigo pensando que la patria es la sensación de familia. Sabemos lo difícil que es estar lejos de casa. Por eso, desde hace tres años, en el gobierno de Michoacán, creamos el programa Palomas Mensajeras. Para que los hombres y mujeres michoacanos que dejaron su hogar y viven en Estados Unidos, se reúnan con sus seres queridos. Seguiremos trabajando para cruzar fronteras y unir familias. Sabemos que aún falta mucho por hacer. Por eso, queremos seguir escuchándote. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz. Jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate. Siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más. Nada. Juntos por la paz. Ya viene el Censo de Población y Vivienda 2020 a Michoacán. Tus respuestas nos sirven para saber cuántas personas somos y cómo vivimos. Cuando toca el entrevistador del Inegi, ábrele y dile. ¡Pregúntame! 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 Censo de Población y Vivienda 2020. Inegi. Conociendo México. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Esta semana en Agronoticia 7, el crecimiento sostenido en años recientes de las plantaciones de berries en el campo de Jalisco, se ha convertido en una muestra de la innovación y la reconversión productiva del sector primario. Esto y más en Agronoticia 7. Bueno, ya estamos de regreso aquí en La Gameta. Gracias por continuar con nosotros. Ojalá que tengan un gran año. Por cierto, qué buen partido se está desarrollando ahorita entre aguacateros y capitanes de la Ciudad de México. Ya lo veremos un poquito, imágenes y comentaremos un poco. Por lo pronto también le envío un saludo a Nadie. Se ponen nombres ahí medios difíciles en el Face. Otrabla pone, dice, excelente programa y creo que sí necesitará variantes o imaginación para abrir estos tipos de equipos que se encierran y creo futbolísticamente Morelia fue superior pero no lo plasma en el marcador. Bueno, ahí el comentario de la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Me parece que eso fue evidente, ¿no? Un Toluca que se tiró completamente atrás y Monarcas, ante la falta de variantes hacia el frente, pues... Y le va a sufrir mucho, ¿eh? Pues es que si es la tónica, si le dejas la pelota al contrario y tú te tiras atrás, el contrario es el gasto, pero cuidas que no te mete el gol y pues tú haces el gol y sacas el partido. No se supo superarlo, ni anímicamente ni tácticamente después del gol que le dio. Es que como dices, no presenta variantes. Sí, y no tienes una, incluso una banca, volteas y dices quién te puede resolver. ¿No? Sí. Bueno, veamos un poquito las imágenes del partido de aguacateros. Prácticamente todo el partido, lo poco que hemos podido estar observando aquí, y no más de una canasta la diferencia. Sí, ahí está constantemente el conjunto de aguacateros. Un punto. Pues prácticamente un punto ahorita lo que se está haciendo y el partido ha estado calientito. Tuve la oportunidad de verlo desde el inicio y realmente se han estado dando con todos. Los capitanes en la serie lo ha trabado demasiado, es una de las partes estratégicas que hace Ramón Díaz dentro de su estrategia para que el tiempo avance de manera más pausada y que tengan la oportunidad de acercarse más al marcador. Y eso le ha funcionado porque el conjunto de aguacateros tiene jugadores que se calientan muy rápido o de mecha corta como Manny Hernández. Le dan un toque y él inmediatamente va y se cobra. Entonces, eso termina por afectarle al conjunto de aguacateros. Y aquí estas imágenes son totalmente en vivo. Terminando el programa, puede verlo completo. Se va a pasar el partido al término de este programa para que usted lo pueda apreciar. Y le damos toda la importancia para meter en contexto a la gente que no está muy empapada, pues está en la fase final de finales, por así decirlo, el playoff, en el término ya más basquetbolero, el equipo de aguacateros de Michoacán. Sí, ahí veíamos a James tirando un doble tiro de falta, que a causa de esa falta, Meijín salió por cinco faltas consecutivas en persona. Y ahí, es decir, es que es el MVP, nominado MVP de la liga. 82-79, bueno, ya podrá ver el partido al concluir el programa. Y vamos a continuar hablando un poquito de Monarcas. Gracias a Ana María Ovalle, dice que Morelia debe ser más agresivo. Al ataque, querer meter goles porque sí hay equipo, solo que le crean... Que se la crean los jugadores. Que se la crean los jugadores. Bueno, pues algo de lo que comenta la gente que también está participando con nosotros. Va a ser una temporada, un torneo para mí, considero muy difícil. No hay variantes ni en la forma de administrar y trabajar el equipo, ni en lo que podamos observar. Ahora siguen las dudas de Sebastián Vegas, de Edison Flores, de el propio Ray Sandoval. Bueno, que él no trasciende tanto a Ray Sandoval. Que siguen en sus negociaciones, no se aclara nada. Pero si son bajas definitivas, pues se va lo mejor que tenía Monarcas. Así es. ¿Y qué te parece, Ismael, si vamos a escuchar a los jugadores de Monarcas Morelia? No creo que complicado. Creo que, como vieron todos ustedes, la mayoría del tiempo tuvimos el control del partido. Desafortunadamente, una jugada, un error que cometemos, nos hacen el gol. Así es el fútbol. Cometemos errores para corregirlos después. Pero bueno, desafortunadamente, no se dio el resultado como queremos. Pero bueno, debemos seguir trabajando. Que hay muy buenas sensaciones. El equipo está tranquilo. Este es lo que venimos trabajando durante toda esa pretemporada. Hemos trabajado duro. Creo que el trabajo se ha reflejado dentro de la cancha. Bueno, para hay que seguir mejorando. Desde mi punto de vista, creo que, y las estadísticas lo dicen, la mayoría del tiempo tuvimos el balón. Pero bueno, yo creo que no nos debemos conformar con eso. Y no que debemos seguir incrementando. Sí, duele. Duele por las formas. Creo que el equipo había jugado bien. Estuvimos en control del partido durante gran parte del encuentro. La mayoría. Tuvimos las situaciones más claras. Incluso el gol de ellos tampoco fue buscado. Sino que bueno, fue un error que surge, bueno, del intento de jugar y de tener que cuidar la pelota. Pero bueno, sabemos que a pesar del mal resultado, se hicieron muchas cosas bien. Y no queremos apartarnos de este camino que es el que nos dio para llegar a semifinal del torneo pasado. El fútbol mexicano es complicado siempre. Los equipos se forman muy bien. Hay muy buenos jugadores. Yo digo que en todos los equipos de jugadores de selecciones, de distintas selecciones de América. El nivel de fútbol mexicano es exigente. Entonces bueno, nos preparamos de esa manera, sabiendo que va a ser duro, como todos los torneos. Y bueno, lamentablemente hoy no pudimos empezar con buen pie. Y habrá que ir a buscar tres puntos a Monterrey. Hicimos muchas cosas bien. La mayoría de las cosas, futbolísticamente hablando bien. En cuanto a posesión, en cuanto a centros, en cuanto a tiro a gol, en cuanto a recuperación de balones, en cuanto a muchas cosas. No estamos tan finos en la parte ofensiva. Creo que es algo normal. Estamos en pretemporada. Tenemos dos semanas apenas trabajando. Y bueno, nos quedamos un poco tristes por la derrota. Pero sabemos que hicimos un buen partido. Sí, sí, es paso a paso. El profe cambió de formación, algo que nos benefició el día de hoy para tener posición, para tener más llegada por banda, por el centro, por todos lados. Generamos por todos lados, como quería Pablo. Y bueno, te repito, creo que se van unos jugadores, vienen otros aquí en Morelia, en cualquier parte del mundo. Y los equipos deben tener una filosofía, una mística. Y creo que estamos consiguiendo eso. Bueno, ya estamos de regreso para algo de lo que comentan los jugadores. Este Ortiz, qué buen jugador ese, desde el torneo anterior. Sí, nada que reprochar. Sí, se le ven. Monarcas vuelve a tener ojo en materia deportiva de jugadores de no con tanto renombre. Ahí Mario Ruiz, que es de los encargados de la administración deportiva, pues ha tenido un tino importante. Ya pasó con Sebastián Vegas, ya pasó con José Ortiz. Podríamos hablar del mismo Oreja Flores. Entonces, pues en cuestión de negocio. No, de que Monarcas es un negocio, eso no hay duda. No hay duda, es un buen negocio. El problema es que lo deportivo, el espectáculo hacia el público, sigue el pendiente. Hay que quedar a deber. Vamos a una pausa. De lunes a viernes, en SM Televisión. Nuevo horario, mayor permanencia. Mamás en sintonía en su nueva temporada con cambios importantes. Tu conexión En el gobierno de Michoacán sabemos que la salud de tu familia es lo más importante para ti. Por eso, rehabilitamos cuatrocientos treinta centros de atención médica. Cada uno de nuestros ciento trece municipios cuenta con una ambulancia. Nuestro sistema de salud está cambiando y estamos transitando hacia una atención más sensible y más humana. Sabemos que aún falta mucho por hacer. Por eso queremos seguir escuchándote. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Escúchalo bien. En Michoacán queremos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Queremos espacios libres de acoso, hogares sin agresiones, empleos dignos y equitativos, sin insultos ni humillaciones. Queremos mujeres viviendo tranquilas. Si eres víctima de cualquier tipo de violencia, no te calles. Denuncia al cuatro cuatro tres ciento trece sesenta y siete cero cero extensión ciento nueve. Te vamos a escuchar. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Martes en SM Televisión. Es momento de actuar. Bosques, animales, ríos y mares necesitan de tu ayuda. Descubre qué hacer para salvar el medio ambiente en Acción Ambiental. Conexión con la ecología. Bueno, ya estamos de regreso aquí en la gaveta. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, estábamos escuchando algo de las declaraciones, tanto de entrenadores como jugadores. Y hubo por ahí una indirecta, bien directa, Ceres, hacia los jugadores que no quieren estar con monarcas, ¿no? Sí, así textualmente dijo Pablo Guede, yo le voy a dar todo el valor a los futbolistas que tengo a los que quieren estar, a los que no quieren estar, es su problema. ¿Para quién va dirigido este mensaje, Ismael? Pues, Vega, sin lugar a dudas, el propio Edison Flores, que también ya quiso salir. Quizá ellos dos. El Lascano, que no jugó mucho, también quiso salir. No creen que esa declaración es un poco descabellada, porque actualmente no se está haciendo el fichaje con Monterrey. Incluso ni el fichaje de Aqueloba ha sido oficial con Monterrey. Pero no es algo nuevo. Y ellos empiezan el sábado. No es algo nuevo, ya varios jugadores han utilizado a Monarcas como trampolín. Joao Rojas fue uno de ellos. Pero no está... Hay varios jugadores. A lo que voy, realmente no está mal. El proyecto que quiera tener el jugador, irse al equipo que quiera, a final de cuentas para eso estar. Pero primero cumple. Para tener un nivel óptimo y de ahí, él ya cumplió. ¿Quién? O sea, lo de Vegas ya cumplió con Morelia. No, todavía no. Está en su mejor momento, a lo contrario. O sea, que no haya ganado nada, no quiere decir que en lo individual no haya cumplido. Él cumplió, ha sido de los mejores jugadores de la liga. Entonces, ¿3 jugadores para hacerlos crecer e irse? No, pero si tuvieras 11 jugadores que rindieran como Sebastián Vegas, hubieras ganado el campeonato. Pues los tienes y estás dejando a los mejores. Por eso 4 o 5 jugadores de Monterrey, 4 o 5 jugadores de la América que están en el 11 ideal. Es el negocio de Monarcas. Porque tienen 4 o 5 a nivel de Sebastián Vegas. No nos engañemos, no nos engañemos. No va a haber un Monarcas diferente. Esa va a seguir siendo la política. Van a seguir vendiendo jugadores. Mejor vamos a escuchar a la visión. Ellos saben lo que hacen. Mal partido, mal partido que dimos hoy. Esperábamos un poquito más de Monarcas que yo creo que venía con una semifinal muy buena. Y ahora resulta que nos salió con un partido muy malo. La estrategia de Degue, yo creo que, híjole, también estuvo un poquito mal. Jugadores que les faltaba un garra. Jugadores que no le metieron actitud al equipo. Y que la verdad, que necesitamos actitud en el equipo. Que la verdad, híjole. Vamos a sufrirle un poquito, pero yo creo que Guedes es un gran técnico y vamos a poder sacar el torneo. La verdad. Estuvo, Morelia tuvo mucho ataque, pero pues al momento de definir no hizo nada. Solo falta que se adapten más y buscar el gol. Es lo que les falta porque dominaron el partido, pero no hubo gol. Fue lo que les faltó. La verdad, le faltó mucho al Monarcas. Yo soy Monarca de corazón, pero la verdad, nos dejó mucho que desear. Pues yo creo que le hace falta más profundidad. Porque la verdad, de la media cancha, regresan al balón siempre. Entonces hay que ir hacia adelante siempre. Pues como acaban de terminar todavía la temporada, yo creo que les falta todavía acoplarse. A lo mejor con los refuerzos que se adapten, a lo mejor la hacemos. Bueno, pues ahí la opinión de la gente, dice Juan Manuel Sánchez, muy buen programa, muy... A ver, tú lee, porque ya no veo de... Dice, la vista cansada. Acá, Juan Manuel Sánchez. José Manuel Sánchez. José Manuel Sánchez. No, yo no lo encuentro. No lo encuentro. Dice, muy buen programa, muy objetivos, los puntos de vista, y bueno, a trabajar en el deporte local, que hace falta mucho. Saludos al panel. Gracias, gracias por su comentario. Y ya nos estamos yendo, Sérgio. Pues. Gracias. Esperemos que Dios nos bendiga y que Morelia pueda hacer algo importante. No, esperemos que Aguacateros hoy termine con el resultado positivo. Aguacateros, va arriba, va arriba. Que termine con el resultado positivo y mañana pueda cerrar los play-offs porque es importantísimo cerrar el partido en casa, ya no tienes que hacer otro viaje y a lo que sigan. Puede haber partido terminado. Gracias, gracias, Lalo, gracias, Sérgio. Gracias a usted que nos siguió. Gracias, buenas noches. Y vámonos al partido, Aguacateros. Vamos por las palomitas. Vamos. Vamos. Y vámonos al partido, Aguacateros. Y vámonos al partido, Aguacateros.